¿Cómo hacer aire acondicionado casero? Con una hielera, un ventilador, hielo y unas botellas de plástico. Vamos a necesitar una hielera que la puedes conseguir, como aquí en México, en las tiendas Soxos, Kioscos, muy fácil de conseguir. También unas botellas de plástico o si no, pues puede ser tubos de plástico. Primero vamos a hacer los hoyos arriba donde vamos a poner el ventilador y abajo vamos a poner las botellas de plástico o también puede ser tubos, ya lo que tú tengas a la mano. Pero con cuidado hacemos el orificio donde vamos a poner el ventilador, que no se pase de ancho, que esté a la medida para que no se salga tanto el aire. Y parece que ahí queda perfectamente el ventilador. También es un ventilador chico, depende del ventilador que tengas, hay más chicos, más grandes, vas a hacerle el orificio. Aquí vamos a preparar la botella de plástico que vamos a insertar en el orificio que acabamos de hacer y ahí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es echar el hielo, es una bolsa de cubo de hielo, es mejor colocar una barra de hielo para que te dure más. Pero esto es para hacer el video. Un tip que les doy para que no gasten en bolsas de hielo, porque pues cuesta, es que en un recipiente pongan agua y algodón. Y lo pongan a congelar, una vez congelado pues así quedará, ahí se ve el que es pura agua y el que es agua con algodón. Eso es para que te dure mucho más el hielo. Colocamos el ventilador y vamos a hacer una prueba para que ustedes vean que realmente si funciona, si avienta aire. También quiero darle créditos por este video, por estos tips que nos ha pasado Juan Manuel Zavala. Les dejaré su TikTok en la descripción del video para que vayan a seguirlo y vean su contenido. Muchas gracias Juan Manuel.